Hola, soy Alberto Undurraga, candidato a diputado por el Distrito 8, Maipú, Estación Central, Cerrillos, Pua Huel, Quilicura, Colina, Lampa y Tiltil y quiero invitarte a participar en esta elección el 21 de noviembre, invitarte a que trabajemos juntos por un país justo para todas y todo el recorrido, cada una de las comunas. Hemos recogido las distintas inquietudes que van a estar en el Parlamento, por eso, este 21, Undurraga, número 83. Gracias.